¿Qué es el deporte en el municipio? Que es un programa que es establecido con todos los municipios a nivel Antioquia A partir de las 7 de la noche estamos con las otras categorías sub-15 hasta sub-21 Y los días, eso los días martes y jueves Los días sábados y lunes, perdón, viernes y lunes estamos con la selección veteranos y la selección senior master Esta selección senior master es el equipo que representa al municipio en el torneo intermunicipal de fútbol del suroeste Que viene hace ya más de 20 años funcionando en la región A ver, lo importante de estos procesos es mantenerlos en el tiempo Porque se mantiene una cantera de deportistas que pueden representar en unos años a nuestro municipio Lo ideal es trabajar con los niños de base para que en un futuro tenga el municipio de donde echar mano Para todos los eventos a representar a nivel tanto intermunicipal como departamental y nacional Lo ideal es no dejar caer estos programas, que las administraciones tengan conciencia de que estos niños Hay que mantenerlos actuando en cualquier disciplina deportiva Para formarlos íntegramente y que sean unos individuos bien para el mañana A ver, solamente deben acudir al estadio en los horarios que dije 8 y 30 de la mañana los días martes y jueves 4 de la tarde martes y jueves Los niños de la Pony y Prepony que son entre 10 y 12 años Los adultos están los viernes y los lunes Bien, horas de la noche, martes y jueves también La Sub-15 y la Sub-21 Solamente deben venir acá al estadio nomás Aquí se les hace la inscripción No necesitan pagar absolutamente un peso Es un programa que tiene la administración municipal En bien de hacer una cobertura total al municipio en el deporte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!